Buenas tardes, un saludo a toda la comunidad del municipio de Guatapé, me permito leer la siguiente notificación. Guatapé, 13 de mayo del 2022. Señor Germán de Jesús Gómez Osorio, identificado con cédula 12-722-756, Guatapé. Asunto, notificación, terminación de contrato de comodato. Contrato de comodato sobre una habitación del inmueble con matrícula inmobiliaria número 018-29468, base militar del municipio de Guatapé. Cordial saludo, que el día 15 de julio del 2021 se suscribió contrato de comodato con objeto. El comodante entrega al comodatario, y este lo recibe a título de comodato, una habitación del predio ubicado en la vereda del Roble, base militar, con matrícula inmobiliaria 018-29468 y escritura número 437 de 1991. Con el fin de terminar el ciclo de producción de gallinas, propiedad del señor Germán, entre la empresa autónoma y usted, que según la cláusula segunda, versa sí, ubicación de los bienes. El bien entregado en calidad de comodato deberá permanecer en buen estado a la finalización del contrato, además de hacer el retiro de animales y cosas que estén dentro de la habitación. Que según la cláusula cuarta, obligaciones del comodatario B, restituir al término del contrato en un plazo de 30 días y en perfecto estado los bienes recibidos, salvo deterioro normal del tiempo. Que dicho comodato cuenta con un término de un año. Por tanto, se tiene que el acto contractual tiene como fecha de terminación el día 14 de julio del 2022, para lo cual el comodatario deberá desocupar y entregar a la empresa autónoma a sí mismo suscribir acta de entrega. Cualquier inquietud con gusto la resolveremos. Atentamente, Belkis Neivani Galeano Marín, gerente de la empresa autónoma del municipio de Guatapé.